Música Invito juntos a rezar con toda Honduras la oración que nos une al Padre porque somos hijos y somos hermanos digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo y paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos para empezar nuestra procesión y todo nuestro mes de octubre démonos hermanos y hermanas fraternalmente el saludo de la paz gracias 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 Vamos a encensar la imagen para salir todos y ahora bendición inicial para todos, para que caminemos y siendo todos nosotros un milagro para nuestro pueblo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Gracias. 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 Gracias.